Nosotros teníamos que ser castigados, que nosotros decíamos, ojalá que fuera un show, y que estuviera escondido Parruco, y que estuviera riéndose de ver los videos. La gente tenía un poco de razón, que nadie lo pedía a otro, como un poco de razón, pero yo vi un video que decía la... 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 la 59, la rancherita. La rancherita, yo no sé, a mí me entró mucha duda, yo no lo he dicho, pero la rancherita dice que es mío, y habló con Parruco, y eso hay que investigarlo, porque ella lo dijo, yo hablé con Parruco. Pues eso, yo vi, yo vi, porque toda la gente vieron también. Yo vi dónde estaba. Ella sabía dónde estaba, y a pesar de eso, no dijo dónde estaba. Sí, porque estaba diciendo que era un show, ¿verdad? Ella decía que era un show de nosotros, y que ella había hablado con Parruco. Bueno, yo les voy a decir algo. Lo que yo he visto con toda la gente que... que así como trabajan ustedes, pues dicen que ganan mucho dinero, en los Tik Tok, en todo lo que hacen, pero... yo no sé. Mentira, mira esto, Wilter, tu página está monetizada, ¿contar? Sí, sí. ¿Contar si se gana mucho dinero? Pues yo no, porque yo no subo muchos videos. Ajá, pero haces transmisiones. Hago transmisiones en vivo. Y pues parece que no paga mucho. ¿Así es? Sí. Lo que ha llegado son como 3 mil dólares. Ah, está buenísimo. Sí. Pero ahorita no como 1,300, 1,400. ¿Cuánta gente te está viendo? Mucho. Imagínate. Sí. Pero hay mucha restricción que hace. No puedes poner música, no puedes poner mariachi, nada, nada. Sí. Pero, pues te diste cuenta que en mi página pues viralizó todo ayer desde que fui a donde está... Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Sí. A dar mi cara ahí en el INACER. Ajá. Sí. Me dieron... Me dieron... En vivo, llegué como 7 mil. Y después las reproducciones son las que se viralizó más. Ajá. Y en vista llegaron casi a 800 mil. En ese ratito. En ese ratito. Y pues gracias a las redes sociales pues la gente nos responde y tienen confianza. Salen de sus casas. Sí. La gente hacen el TikTok ahí vas a ver todo mañana. Mañana. Hoy yo no tengo tiempo de ver. Y pues... Todos los... Ok. Pero muchos... Eh... Pero para mí no. Mira, don Luis. Cuanta gente habla mal de nosotros si nosotros no respondemos. ¿Eh? Así tiene que ser. Cuanta gente habla un montón de cosas y nosotros no respondemos. Nos quedamos callados. Así tiene que ser. Solo nos tragamos. Y decimos... Qué mentira más grande la que se está inventando tal persona. Pero solo nos tragamos y decimos... Lo que pasa... Lo que pasa de que ustedes son trabajadores. Ajá. Y pues tal vez piensan de que ahí viene el dinero que manejan. Ajá. Y no saben que una vez tu mamá pues me comentó. Mi mamá, Don Winter, ¿verdad? Que antes que llegara al Parruco. Sí. Antes que llegara Rancherito. Rancherita. Llegando, estaba. Ajá. Y pues canticamos... Te enseñó mi mamá. ¿Qué te dijo mi mamá Don Winter? Porque ella manda a hacer cortes. Y pues que ella compra grandes cantidades. Pero ella me dice... Nosotros trabajamos con el banco. Y pues no tanto es la cantidad que necesitamos. Y pues... Ah, qué bueno. Y qué negocio quito. Y me dice... Pero no le tenemos que pagar. Le dice... No tenemos que atrasar con los bancos. Pues qué bueno les digo. Eso es lo que... Lo que hemos visto. Y pues... Lo que eso no... Eso no sabe la gente. Qué compromiso tiene uno. Así es. Entonces, pero... Hablan la gente. Pero... Para mí. Cuando me critican y todo. Pues yo le digo a la gente. Qué bueno. Me están haciendo más fama. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, bueno, gracias. Sí. A mí me favorece. A mí me hacen más fama. Así. Entonces... Pero... Hay otra persona que se molesta cuando lo maltratan y todo. Yo no. Yo no. Bueno, pero... Ojalá que ahora... A la gente le quede lección. Sí. Porque cuando hacía un video de Parrujo. Todos lo criticaron. Pero cuando empieza el Tatojo. Hacía... Hacía... La parodia de Parrujo. Todos... Ahí sí que cantidad. Pero él sí lo hacía en burla. Ah, sí. Él se burla. Sí. Ojalá que... Me dicen, pues. Porque... Decían que ustedes se burlan de los patos. No éramos nosotros. Los demás le hacían memes. Le hacían burlas. Bueno... Pues también... Y ahora, ¿dónde están? No... Toqué... Toqué un tema... Toqué un tema muy importante de eso. Que ellos critican... Pero siempre miran el video. Entonces no es cierto que lo maltratan. Porque no miran el video. Igual conmigo. Hay muchos que... Que me critican. Pero ellos... Cada vez que subo un video. Ellos lo miran primero. Ya nosotros estábamos... Cuando hicimos el video. Cuando... Parrujo desapareció. Ajá. Nos hicieron una parodia con un montón de cerveza. Desde que estábamos esperando. No sé si lo viste. No, no. Eso no. Pues chica, yo decía. ¿Cómo se van a burlar del dolor ajeno? Sí. Porque se pueden burlar de algo chistoso. Todavía pasa. Sí. Pero de un dolor... Real ajeno. Eso sí es pecado. Piense. Porque está sufriendo una familia. Bueno. Lo que pasa... No puede ser burla. Lo que pasa es que la gente también... Hay veces que nosotros fallamos. Subimos un video solo para... Fregar un poco, ¿verdad? Sí. Pero ellos... Agarran de todo. Así. Entonces ya no... Ya no miran la formalidad. Entonces pues... Pero... Saludamos a toda la gente. Tal vez no... Solo por fregar lo hacen. Pues si yo lo voy a decir. Pues... Qué bueno. Pero si lo hacen... Con mala intención. Ahí sí ya es... Clavo de ellos. Un clavo de ellos, ¿no? Un clavo de ellos. Un clavo de ellos. No pasa. Yo le digo... No pasa nada. No pasa nada. Sí. Esa es la palabra que yo uso. Y... Mucha gente... Empezaron a copiar esa palabra. No pasa nada. ¿Por qué? Porque... Cuando yo llego a la casa... Le dicen... Mi esposa... Mira... Me están diciendo eso y todo. No pasa nada. Le digo. Entonces... Y cuando... Mi esposa me dice... ¿Qué pensar de eso? Nada. Entonces... ¿Qué vas a hacer? Pues... Ya hablen la gente. Sí. Ahí estamos listos, le digo. Y me voy. Elena. Un gato gurú. Eso es lo que 해요. No sé, mira... No Enjoy Silvia. Un�� al dinero. No Me愛as Cone. Unир супas. Unager al dinero. Un Pueblo... Un ognimetro. Un hungrado. Un 금� reported... Un掃 estuviro. Un gaspar. Un今年. O parches. Por la mañana me estaban llamando la gente de Pocolá, que se murió una persona allá en el hospital, en el Ix, y que mi hermano pues me decía, mi hermano, entonces quiero traer el cuerpo, porque mi hermano sabe que yo hago este labor social, entonces pues yo le dije a mi hermano, no puedo, que traje al Francisco, pero no puedo hacerlo. ¡No, siquiera algo! ¡Muchas gracias! ¡Dios lo bendiga! ¡Se cuiden! La linda, la niña, gracias, gracias, a ver si siquiera algo me dice, y un billete me dio, no sé cuánto es, entonces pero se murió en el Ix. ¿En el Ix? Ajá, una señora que lo conocemos, que es hija de un señor que lo conocemos, que fue nuestro albañil, y pues se murió, se murió. Es que todos los días pasan tristezas nuevamente. Sí, y pues hasta ahorita está saliendo el cuerpo allá en Guatemala. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita está saliendo el cuerpo allá en Guatemala, y pues es una de las cuatro, digamos cinco, seis, cinco, ocho, nueve, tal vez viene. Sí. ¿Lo mandaste a traer? ¿Lo mandaste a traer? ¿Lo mandaste a traer en otro carro? Sí, lo mandamos a traer. Sí. Entonces... A ver si me consta lo que hace Don Winter. No, es que usted no sabe cómo trabajamos, porque ustedes trabajan en otro... Sí, pues es diferente. Diferente es el trabajo cada uno, cada uno. Cada quien se mueve. Pero esta semana hay seis muertos en los Estados Unidos, de nuestros hermanos migrantes. Y pues yo apoyo mucho a ellos. ¿Por eso? Pero te voy a decir cómo me maltratan. ¿Y por qué te maltratan? A ver si van a aguantar ustedes lo que me dicen. Sí. A mí me dicen el sope. ¿El sope? Ajá. ¿Por qué te dicen el sope? Porque solo muertos trae. Dice. Solo muertos trae. Sí. Miren a la gente ahí. Sí, gracias a la gente. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios las bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues así... Así me dicen, así me maltratan. Así me dicen... ¡Episosol! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, gracias, gracias. Así me dicen... ¡Episosol! Y en español sale... ¡El sope negro! ¡El sope negro! ¡El sope negro! ¡Sí! Me duele lo que me dicen. Una vez... Yo estaba recolectando la ayuda de Capur cuando... Apareció el mensaje... ¡El sope negro! Me dicen... ¡Ah! Como responde la gente... Con mi página... Y todo... Pues... Gracias a la gente que... Han... Eh... Dado la confianza... Con mi página... Porque yo casi... No danos nada de mentir... ¡Muchas gracias! Si miento... ¡Pierdo gente! ¡Así es! ¿Sí? Entonces... Eso es lo que estamos haciendo... Pero, don... Eduardo... Te voy a decir... ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo, don... Este... Yo estoy impuntando dinero... Para una ambulancia... Ah... Sí... Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué? En mis carros... Eh... Hago el servicio social ahorita... Ajá... Y estoy haciendo... Porque el día miércoles... Eh... De la semana pasada... Pues... Eh... Pues... Fui a dejar... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tener cuidado ahí... Tener cuidado... Bueno... Muchas gracias... La señora... Se ha rierto... Y... Pues... Eh... Yo fui a dejar... Hasta... Tierra Blanca... Dos cuerpos... Y tenía que venir... En dos carros... Pero lo buscamos... Cómo acomodar... Las dos carras que vino... De los Estados Unidos... Y salimos de Guatemala... A las... 11 de la noche... ¿Qué horas entraron? Eh... Llegamos a las... Dos... Tierra Blanca... Sí... Y pues... Es muy pesado... Ustedes... Pues hoy... Vivieron... Cómo es mi trabajo... Y no hemos terminado... Seguimos todavía... Es como otro viaje largo... Sí... Sí... Y tengo que regresar... Por octubo mañana... Porque tengo que estar... Eh... Mi trabajo... De... Seis a ocho... Sí... Entonces... Y el martes... Tengo que estar... En Guatemala... Casi... Miércoles... Eh... A... A... Londres... Y... Pues así es mi vida... Yo casi... No... No me mantengo en la casa... Pero cuando me miran la gente... Ah... La Don Winter... Eh... Tiene una buena vida... Es la que piensan, ma... Es la que piensan... Pero... No saben... Este trabajo que yo hago... Eh... Ahí con la gente... Bueno... Ahí salen la gente... A vernos... Gracias... Por la confianza... Que le han dado... Con la página... ¿Cuántos tenemos ahorita? Seis mil... Seis mil... Nos bajamos... Cuatro mil... Página de Benito... Ah... Página de Benito... ¿Y Farruko? No... Ah... Solo de Benito... Ah... Vamos a pedir... Por favor... Pásense la página de Don Winter... Vamos a... Porque vamos a descansar otro tiempo... Sí... Ya... Los tres van a dos mil juntos... Sí... Porque... Wurling... Ya está abrazando a... No... 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 A la... Pero... Se quedó... Un poquito... Que le van... Que le van... Que le van... Para... 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 Bueno... Eh... Eh... Bueno pues... Para... Que le vayas a hacer... Pues... Mucho Phangan... Aquí hay una manera... Que locas el mundo... Que hay una manera... Pero hay una manera... Es decir... Que hay una manera... Y entonces... Pues... permitaar otro pasajero... De este punto... Eso es... Ustedes... Jotarán todo acá, hermanas, con ustedes del ITE, en Tamagú. Agradecemos a la Policía Nacional Civil que nos están acompañando. Otro radio patrullo nos sacó en Cobán hasta Zetagás. Y después otro nos acompañó ahorita, dice el 125, nos lleva ahorita y pues no sabemos qué van a hacer. Pero voy a tomar mi café que me regalaron. Vamos a la mitad de Tactic, pero está lloviendo mucho. Bueno, aquí es la isla de Policía Nacional de Jotarán. ¿Vale? ¿Tacán, Tamagú? ¿Tacán, Tamagú? No. ¿Y cómo es la Tactic? ¿Livingston? ¿Cierto y Goldilmisto en Isabal? ¿Y Isabal? ¿He? ¿Aquí está bien? ¿He? ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? ¿Hací? ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Están en el común? Sí ¿Las barroquitos? No ¿Está bien? No lo imagino que está en el terminal pero el chico no tiene el número de cuentas en plana como el regular para que vea que hay un número de cuentas de Rely ONG ¿Y este? ¿Estás bien? y aquí el título que publicamos el número de cuentas en el país voy a entrar a la red de la ciudad del siglo XVIII y el número de cuentas aquí tengo 181,5 mil dólares yo he dicho que la comida de la ciudad yo he dicho que la comida de la ciudad yo he dicho que la comida de la ciudad es el otro tipo de comida pero la comida de la ciudad Y ya está listo. Aquí es un barato. ¡Ah, Vamos! ¡Aplausos! 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 Ok, esto es nuestro abrigo, y que quiero reírse... ¿Por qué quiero preven reírse? Bueno, esta es nuestra aquí. Ah, a esta. Por que los deberíamos такую. Gracias a toda la gente que me están viendo Pero hoy es un día, ya no sé en qué fecha estábamos Pero aquí ya vamos con el cuerpo del Faruquito Desde ayer salimos de Guatemala, hoy venimos acá Y agradezco totalmente a la gente que apoyaron los de Taktiki Son mi respeto Los de acá también son mi respeto Bueno, pues, vamos Bueno, bueno Ah, miren cómo está la gente Gracias, 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 gracias Bueno, bueno, gracias, gracias, gracias Muchas gracias, que Dios les bendiga Bueno, bueno Gracias, gracias Bueno, está muy contenta la gente Y pues, son mi respeto Y por eso me dan más ánimo de trabajar más Apoyar a la gente Así que, pues, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Viendo qué podemos hacer más Para ustedes Entonces ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pues ahí vamos Gracias a Dios Por la fuerza que nos ha dado Y pues Por el apoyo que nos han dado a ustedes Y hemos podido Apoyar a nuestros hermanos Alta de la Pacense Los de Ischabal Los de Petén Los de Ischabal Y los de Bajararapá Se hemos apoyado En esos departamentos Y pues Gracias a ellos Gracias a ellos Pues vamos Apoyando a la gente Y pues ¿Qué más puedo hacer? Estoy cansado Sí Porque Llevamos varias noches De no dormir Gracias a Dios Que Él me da fuerza Y estamos aguantando Sí ¿Qué más puedo hacer? Pues Yo cojo Es lo que estoy Cuando quiero Y cambié Ahí Salí ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Sí ¿Qué más puedo hacer? Lo que tengo que hacer Este video Y ahí Es Lo unido Lo que me gusta Lo que Lo que Lo tengo Es Lo que Él Lo que Lo Lo Pue Lo 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 Quedas las llantas. ¿Se puede entrar al otro lugar? ¿Qué? Pero en esta hoja, se puede encontrar a lo que pasa. Quien lo haces, ¿es la guapa? ¿Esco? Ya, vada, ya included. Por ahora, estamos en el norte de Hylán, en la ciudad de Hylán. Estás bien, estoy creando, No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vas a escuchar? 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 ¡Qué rico! Gracias, Mente Vamos a apagar la luz para que duermen tranquilo y donde me gane el sueño yo también, ahí voy a ahí voy a poner a mi hermano que maneje ¿Estamos? Gracias, gracias a toda la gente de Santa Cruz a toda la gente de ¡Ah! Aquí hay otra Radio Patrulla 124 124 124 ya está listo esperándonos y ojalá a ver si viene yo creo que yo Bueno, Marachal y Policía Nacional Civil para Tarengel para Tarengel Ah, bueno está preparando para Tarengel a la gente está preparando esa tática para Tarengel no 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 La tarea con el en el 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 Tiene que estar aquí, 6, 4, más banderera, banderera, con los pies. y aquí está el 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 ¿Ves? La de uno ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Eh! ¡Pasito! ¿Están a canado ahí con vos, tácticas, las cuáles? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agracé! ¡No lo único que era! ¡No! ¡Ya no! ¡Si las cuáles enseñan! ¡Si las cuáles enseñan! ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡No los cuáles sean! ¡Alguien! ¡ sticky! ¡Verdad, sí! ¡Verdad, yo! ¡Verdad, basicidad! Vamos a hacer esta sesión sobre el jawën ¡Ah! ¡Verdad, Yasmin! ¡Verdad, ahí está! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, amigo! ¡Verdad, amigo! ¡Verdad... ¡Verdad, amigo! ¡Verdad, amigo! Auditoral Look which is good Paros Ponios ¿No es verdad? ¿Cuándo se puede hacer una cadena? ¿Cuándo se puede hacer una cadena? ¿Cuándo se puede hacer una cadena? No, pero no, no, no. ¿Para qué? ¿Bien coordinado de Policía Nacional Civil? ¿Está bien? ¿Cuándo se puede hacer una cadena? ¿Cuándo se puede hacer una cadena? Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Oh, para alto corazón? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias, gracias, gracias. Bueno, bueno, gracias. Va, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, se cuida. Bueno, bueno. Gracias. Nuestras hermanas, hermanos. Esta aquí. Dicen, hay que tapar la caja. Aquí hay una manta. Gracias a ellos. Buscan la manera como nos ayudan. Y eso es lo que me gusta a mí. Y eso es lo que me motiva más a trabajar. Por eso que así trabajamos. ¿Viene? ¿Veis la Dani? Un templo y cristiano. Un templo y un templo. Un templo. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Está acá, sí, pasaré. Gracias, aquí. Bueno. hola hola bueno gracias a la gente y tenemos al alcalde de Tamaú al alcalde ha 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 a la 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 ¿Qué es el Tocorán? ¿Qué es el Tocorán? El Tocorán, Chacarté Chacarté, un minuto ¿Verdad que voy a...? ¿Y esa foto de un minuto que quería saber? Ah, sí, sí ¿Ya la habías visto? No, esto ya no Tocorán, Tamaú Tamaú, Tamaú Bueno, voy a ir conmón El alcalde de Tamaú, George Inbocual ¡Don Cornelio! Estamos pues aquí Gracias a Don Cornelio Max Pues él ha sido uno de esas Cuando trabajamos era El supervisor de La Palma Pues gracias Tactic, gracias Tactic Y pues del alcalde de Tamaú Yo no dije cuánto, porque no sabía cuánto Y aquí pues vamos a esperar Que dicen nuestra gente ¡Muchas gracias! Muchas gracias, muchas gracias Buenas tardes Mucho gusto Mucho gusto Igualmente Igualmente Toda la gente nospan saludando y pues eso es lo que me motiva más a trabajar y bueno, bueno ajá ah ajá ah, ¿venía? ah, bueno ahora las tuquearon ya ah, bueno bueno, bueno, gracias bueno, bueno, gracias, gracias ah, bueno, está bueno bueno, bueno, vamos bueno, bueno bueno, gracias la gente Tactic, gracias Tactic ala ustedes son mi respeto me quieren mucho gracias Tactic gracias Tactic gracias, gracias, gracias los quiero mucho yo también gracias amigos aquí estamos eh bueno, bueno ¿qué tal? va, está bueno aquí llevamos la bolsa sí sí, es cierto ¿qué tal, cómo estás? ¿qué tal, cómo estás? bien, bien soy con Rambi yo conmigo ah, bueno todo bien todo bien, todo bien gracias a Dios que hayan hecho esto gracias, gracias vamos a darle a la bombita ah, qué bueno sí, ya que no sé que ya le iba a hablar pero no le fue de lugar es cierto, es cierto pero ahí estamos mi hermano mucho gusto gracias por apoyarnos gracias, gracias gracias, bueno, bueno gracias gracias la gente de Tactic gracias, gracias gracias señores gracias, gracias, gracias gracias, gracias ahí estamos pues muchas gracias muchas gracias bueno, bueno bueno, bueno vamos de regreso vamos de regreso gracias, gracias gente de Tactic gracias, gracias gracias por apoyarnos y por apoyar a Farruko y pues gracias por todo lo que hacen y por toda la confianza que me tienen en mi página y todo, gracias, gracias el exalcalde de la pinta de Tucudú me llamó también de repente me va a apoyar a la familia pues en los campos ya gracias, gracias, gracias a la gente pues nos están apoyando gracias, gracias bueno nos saludan y todo pues se me quita el sueño bueno buenas tardes bueno ya estoy en San Julián llegando sí, pues va muchas gracias muchas gracias bueno gracias, gracias bueno, bueno bueno gracias a toda la gente que nos apoya gracias a los que nos siguen trabajando por todo el pueblo de Guatemala por todo el pueblo de Altarapaz gracias señores gracias sí, estamos cansados pero es mi trabajo que me gusta hacer y pues gracias a mi familia que me dan permiso también ¿aló? ajá buenas tardes buenas tardes sí, vamos a pasar por Tamaú vamos a parar un ratito porque tenemos que pasar rápido porque es largo mi viaje gracias bueno, bueno gracias gracias bueno, bueno bueno aquí aquí ah, qué bueno qué bonito la gente gracias gente, gracias ¿cuánto tenemos en línea? seis mil setecientos seis mil setecientos gracias Matías Jerez como vos Matías Jerez que vas a compartirle y transmisión muchas cosas muchas gracias gracias, gracias bueno, bueno gracias, gracias bueno y eso me llena de alegría y pues eso me da más chance para trabajar gracias, gracias gracias pues aquí también mis hermanos gracias es mi hermano gracias igualmente gracias muchas gracias muchas gracias pues bendiciones a ustedes también bueno, bueno qué tal, cómo están cómo están gracias igual, gracias gracias muchas gracias muchas gracias está bueno está bueno está bueno está bueno están bueno está bueno está bueno 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 están bueno adiós si vamos a pasar ya aquí estamos pasando ahorita ahorita en San Julián San Julián San Julián estamos va ya vamos a llegar ya vamos a llegar va está bueno está bueno muchas gracias gracias por el gran trabajo muchas gracias 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 que tal que tal como está muchas gracias muchas gracias 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 igual que Dios les bendiga a ustedes también gracias gracias vamos 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 hasta vamos a transmitir hasta donde llega la señal porque yo creo que aquí abajo ya no vamos a tener señal yo creo que aquí abajo ya no vamos a tener señal sin ratinar el canal hace poco